Ha llegado nuestro compañero Sandro Marlos Rojas para que nos dé más detalles. Mientras, Sandro, vamos viendo también las imágenes de lo que ha ocurrido. Cuéntanos. Así es, precisamente este video impactante narra o muestra el momento en el cual un joven que se dedicaba a limpiar lunas en Surquillo fue asesinado a tres balazos por parte de un ciudadano extranjero. Se trata de Jonathan Pomahuacre Pomosronco, de 31 años, un padre de familia que deja ahora a una menor en la orfandad, a su pareja totalmente dolida, a quien estamos viendo también en imágenes, y a toda una familia en busca de justicia. Precisamente el agresor quien habría perpetrado este hecho sería un ciudadano extranjero que ya ha sido capturado por la Policía Nacional y que según la familia de la víctima ya había además referido amenazas a este padre de familia. Nosotros hemos llegado ahora a San Juan de Miraflores, donde vive la familia de este padre que lamentablemente se vio afectado por esta situación. Al parecer todo sería por la disputa del espacio público. Vamos a conversar primero con la pareja para que nos comente, ¿verdad? Porque usted está ahora con su bebé en brazos y lamentablemente le toca ahora perder al padre de su hijo. Sí. ¿Qué es lo que solicitaría en todo caso usted a la justicia? Que se haga justicia. Que vean por mi bebé. Bueno, la pareja está bastante afectada. Nosotros hemos conversado previamente con la hermana para que también nos narre por qué ocurrió este hecho. ¿Por qué este ciudadano extranjero atacó de esa manera a su hermana? Esto ha ocurrido porque mi hermana trabajaba en la pista y le venían a votar porque querían ellos también adueñarse de esa pista, o sea, trabajar ahí, trabajar en grupo. O sea, ellos trabajaban cuatro, venían de cuatro o cinco así. ¿Ocupar el espacio público? Ocupar y votarlo a él. Y él siempre ha trabajado así, desde muy chiquito ha trabajado. Nos ayudaba así a mi mamá, le ayudaba a mi mamá de esa manera. Ahora que ya tiene su familia y tiene su hija, le ayuda así de esa manera a su hija, a su esposa. Justicia para ellos, justicia para ellos. No debe quedar así esto. Podemos ser cualquiera que pueda matar así. Ahora vienen los venezolanos y matan como si fuera... ¿Cómo le asesinaron? De dos balazos. Le tiraron un balazo en la espalda y cayó al piso y para rematar le han tirado otro balazo más. O sea, totalmente quería verlo muerto a mi hermano. Lo que nos comentaba además es que su hermano ya había sido amenazado, digamos, de no retirarse de este lugar iba a terminar de esta manera. Es lo que usted nos advierte. Recién yo me estaba... Yo me he enterado ayer y antayer que mi hermano estaba siendo amenazado. Así que le estaban amenazando de muerte. Porque si no se iba, venían a hacerle problemas ya entre varios. Yo recuerdo que él era muy trabajador. A pesar de... A él le gustaba trabajar, trabajar bastante. Nos ayudaba así a mi mamá, mi hermano de muy chiquito. Él siempre nos traía juguete, nos traía este bíbel, nos traía cuadernos para estudiar. Él nos ayudaba bastante. Él siempre le gustaba trabajar. Él siempre... Él era muy alegre. Me duele que no pueda... Su bebé no pueda conocerlo. Tiene recién cuatro meses. No lo voy a conocer. Únicamente va a pasar sola esa niña. Es muy triste todo eso. Como nos comentaba, además, la hermana de Jonathan, bueno, él se dedicaba ya bastante tiempo trabajando, digamos, limpiando bolunas en su urquillo. Y producto de su trabajo, de su forzado, de su labor, pues, de esta manera apoyaba a su familia aquí en San Juan de Miraflores, a su pareja. Y, bueno, esto es bastante lamentable. Ahora, queremos también saber, porque lo cierto es que este ciudadano extranjero ha sido ya capturado por la policía. Está ahora en la dirinca y se encuentra el doctor Mario Arribas, que está asumiendo la representación de esta familia. ¿Cuál es la identidad de este sujeto? ¿Y se ha dictado ya alguna medida preliminar contra él de detención, quizás? Él ha sido capturado en flagrancia delictiva, y eso aplaudo, que ahorita va a responder a la justicia. Él ha desplegado una conducta tipificada como homicidio calificado que tiene una pena privativa y libertad de 15 a 35 años. ¿Por qué? Porque ha actuado con alevosía, con ventaja, porque le ha disparado por la espalda... Sí, extranjero. La ha disparado por la espalda y en la nuca. Es un ciudadano venezolano. ¿Está desde el momento de la identidad o está manteniendo desde el momento en reserva la policía? Sí, lo tenemos. Tenemos la identificación. Sí, lo tenemos. ¿Ustedes, Jan, qué medidas ilegales van a tomar exactamente para hacer justicia respecto a este caso? Ayer hemos estado hasta las altas horas de la noche en la de NICRI con la familia poniendo la denuncia. Ahora él va a pasar todas las asignaciones preliminares, va a haber una audiencia de prisión preventiva y espero que se vaya a la prisión preventiva y después de la prisión preventiva que haya una acusación y que quede firme la sentencia. Entonces, con este llamado esperamos que se pueda llegar al final de este caso y que Jonathan, este padre de familia que ha sido asesinado, tenga un descanso en paz y que se haga justicia. Bien, te agradecemos mucho, Marlo, por la información y por supuesto que hagan justicia con esta familia que lamentablemente ha perdido a su ser querido por algo tan absurdo, por un puesto de trabajo en la calle, por ver quién se ponía a limpiar los vehículos. 7 con... 7 con... 7 con...